¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Youjo Senki. Dura 23.40, lo veo de anime flv y no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Veanlo desde donde quieran, pero asegúrense de que dure eso mismo para estar en sincronía. Y estamos empezando en 3, 2, 1, play. Dura 23.40, lo veo de anime flv y no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción al capítulo número 9 de Youjo Senki. Dura 23.40, lo veo de anime flv y no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción al capítulo número 9 de Youjo Senki. Transporte de emergencia. 工作 por voluntarya. Cuánto. 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 Sí, atrevido realmente Suena complicado No puedo imaginarme qué tipo de batalla, pero Más complicado que todo lo anterior ¿En serio el ser X, o Dios como mierda quieran llamarlo Está haciendo todo esto Solo porque Quiere que Tania desarrolle fe real ¿O lo está haciendo solo porque quiere fucking destruirla? No sé Si realmente solo quiere destruirla ¿Para qué mierda la rengarnó? ¿Para qué mierda la rengarnó? ¿Para qué mierda la rengarnó? Gracias. No, definitivamente no aplica ahora. Suena abisgaste. Gracias. 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 Tejiste quiero suponer. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Suena al cabo que está proponiendo. Gracias. 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 ¿Qué trae entre manos el doctor? Un poco grande, ¿no? Un poco grande, ¿no? Un poco grande, ¿no? Un poco grande, ¿no? Ya los probaron, ¿quiere suponer? que quiere el ser X a fin de cuentas que caigan destruyendo a todo el imperio y a Tania o no, no entiendo y a Tania y el aterrizaje a la mierda pidenle consejos a Koro-sensei tal cual por ahora cayeron redonditos parecía por ahora cayeron redonditos parecía cayeron redonditos parecía si, se te nota cayeron redonditos parecía cayeron redonditos parecía cayeron redonditos parecía cayeron cayeron redonditos parecía cayeron redonditos parecía Juárez No tengo un hambre Tengo ganas de cenar algo Tengo ganas de cenar algo O sea, todo o nada Va, aun si la misión sale bien, dudo que la guerra termine así como así Cohetes tripulados Pero claro, por donde ven el camino siquiera Es como, no les queda otra si no están jodidos Fusima correctiva de fondo Fusima correctiva de fondo ¡Ya es muy tarde! ¿Cuál era el cuartel, no? ¡Ay! ¡Los van a dejar con el puto cliffhanger! Y yo ya no puedo seguir grabando Debo terminar con este capítulo Por el tiempo que hay, hay algo después del ending Como muchas veces Chastaña va a este ending ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno A ver qué queda ahora después del ending ¿Quién era Dayanen? ¿Quién era Dayanen? ¿En serio? ¿Es en serio? ¿No me está tomando el pelo? ¿Es en serio por una papa podrida? ¿O es alguna analogía de la cual No estoy entendiendo y no me estoy dando cuenta? No sé Bueno gente, no olviden dejar un like, comentar Y si son los votos del canal, suscribirse Eso es todo por ahora, chau chau